¿Se acuerda que le dije que había cloro en pastillas y que quedamos para otra charla? Bueno, el cloro en pastillas se pone en una boya flotante o en el skimmer de la pileta. Cuando el skimmer empieza a funcionar, hace que se desgasten prematuramente y esto clore el agua completamente y quede una mezcla homogénea y que haga que su pileta, mientras usted está de vacaciones, se mantenga en forma perfecta. Induquímica, fábrica de productos químicos en Parque Industrial Rafaela. Para el público, el shopping de la limpieza en Boulevard Lehmann 1275, Rafaela. Vía Rafaela, un lugar con destino a todos los lugares. Boulevard Roca 360, teléfono 501-360. El Centro Empleados de Comercio de Rafaela informa. Hoteles en promoción todo el año. Grand Hotel de Capital Federal en Uspaliata, Hotel Uspaliata en Mendoza y en Bar del Plata, Hotel Riviera. Consultá con tu gremio. Consultá en el Centro Empleados de Comercio de Rafaela, de lunes a viernes, de 7 a 19 horas, en Güemes 144. Herrero y Marcioni, contadores públicos nacionales. Los invito a visitar el Templo de la Sangre Derramada, que fue construido en honor al Sar Alejandro II por el atentado sufrido. La característica principal de este templo es que está todo revestido en mosaicos, hecho por los artistas rusos e italianos. La historia de San Marcioni, en Marcioni, de la Iglesia de Rafaela, de la Iglesia de Rafaela, de la Iglesia de Rafaela, de la Iglesia de Rafaela. Am extraction del concurso de la Iglesia de Rafaela. Lo segundo era conservar el lugar donde cayó mortalmente herido el emperador. Por eso aquí encima del empedrado construyeron este templete como el monumento y a continuación fue construido el campanario. ¡Gracias! La decoración va en forma de la cebolla, en la forma redonda. De lo terrestre, subiendo, pasa al iconostacio principal, así que el iconostacio es el lugar más sagrado que lo ocupa el sacerdote durante las misas. Como una obra arquitectónica, hay que decir que es la primera construcción, de San Petersburgo, donde no se utilizó el sistema de pilotes. Este templo fue construido a base del cimiento. Una caja de hormigón construida aquí para evitar el goteo de agua del canal. Allá hay tres paredes reforzadas. Un saludo. 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 Las rejas, ¿qué nombró de esas rejas? Me gusta paradójicamente este parque. Fíjate como es en angosta. En lugar de haberlo cortado, termina en una punta angosta ya.